Miren, siga, miren, siga S-ai grijă de cinerică Și el să-l ai vădă tine Cinerică, cinerică S-ai grijă de miresică Că ea e inima ta Să n-o lași toată viața Haide, haide, că e bine Că e nașa lângă tine Miren, siga, miren, siga Miren, siga, miren, siga, miren, siga Miren, siga, miren, siga Miren, siga, miren, siga, ți-vă Susponji 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 ¡Oh, ha, oh, ha! 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 ¡Oh, ha, oh, ha, oh, ha! ¡Oh, ha, oh, ha, oh! ¡Oh, ha, oh, ha, oh, ha! ¡Oh, ha, oh, ha! ¡Oh, ha, oh, ha! Salto, salto 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 ¡Viva! ¡Cat cine se juega y se trece! ¡Mai usor viața-i trece! ¡Unde se ganece y joc! ¡Suparare no are loc! ¡Returnela! ¡Suparare no are loc! ¡Mai usor viața-i trece! ¡Mai usor viața-i trece! ¡Unde se ganece y joc! ¡Suparare no are loc! ¡Mai usor viața-i trece! ¡Mai usor viața-i trece! ¡Mai usor viața-i trece! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!